Vale, vamos a ver, os voy a mostrar lo que vamos a hacer, vale Eh, tengo aquí una parte, os acordáis que hace tiempo yo estuve rellenando todos estos chunks Vale, son, es un total de 4x4, vale No, perdón, este, 4 chunks, perdón 8x8 chunks, vale Y aquí vamos a hacer un pixel art, vale Bueno, o varios, vale, pero en principio voy a mostrar con vosotros uno, vale Eh, y os voy a adelantar de que ese uno Igual que estos libros, estos libros son del evento nuestro Eh, van a estar en mi evento de Elite Craft, vale Pasa que entre una cosa y otra digo, venga, vamos a hacerlo juntos para que veáis un poquito lo que vamos a ir haciendo, vale Entonces vamos a combinar tinte negro, o sea, perdón, lana negra Con lana roja y por supuesto voy a pillar lana gris, vale Así que antes de volver aquí, vámonos un momento a la base, vale Vamos a preparar, eh, con tinte calamar y con, y con tinte blanco, eh, gris, vale Para diferenciarnos un poquito de lo que es la, la, el tinte negro, vale Quiero combinar tres colores, ok He dicho que hacerlo ya, porque si no, eh, eh, Rich está preparando la afunación O sea, si, yo, si no hay evento, eh, eso está claro, FPerma Si no hay evento, FPerma total Así que, quiero ponerme ya, porque, Rich me, me, me propuso tres fechas Y las tres, me las he saltado Porque entre una cosa y otra, ah, nunca llego Esto no es azul, ¿no? Bueno, yo lo mato todo Imagínate que después ajusto los niveles del, del, del color Y aunque sea muy kawaii, es el que me hace falta matar O sea que, perfecto Entonces, eh, iba a hacer lo siguiente, vamos a ver Voy a hacer una mesita Y voy a preparar el lana aquí ya mismo Para, porque de noche aprecemos aquí Lo que voy a hacer es Pillar aquí, por ejemplo, esto Y, ala, supuestro de sisifteo Aquí va uno Aquí otro Es que quiero que quede espectacular Que digan la gente ¡Uooo! Eso es lo que quiero que digan Digan ¡Uooo! Vale, esto Y esto está hecho a mano O sea, esto que vais a ver está hecho a mano, eh Vale, perfecto Aquí confirmo que está todo bien Con las, los El contando los chunks Ah, pero aquí, sí, aquí está bien Está bien, está perfecto, está perfecto Me ha quedado muy chulo, ya veréis Esperemos, o sea, porque esto no va a servir Para nuestro evento ¡Hola, Lu! ¿Cómo? ¡Hola! Eh, ¿puedo hacer el reto de conectar mi base Con tu base, eh Con los raíles? Ah, sí ¿Acuáticos? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Vale, tú has hecho ya ese reto o no? No, se puede combinar O sea, se puede compartir Yo creo que lo combinamos, tío Que 256 yo, 256 tú Y lo unimos Venga, vale Y nos suma el reto para los dos, ¿no? Nos cuenta Claro, claro, claro Muy bien, muy bien Cuando tú quieras, yo me pongo con mi parte Eh, nada, sin prisa Eh, pues lo voy a intentar Poner justo a la puerta azul de tu árbol ¿Sabes? Justo simétrico Sí, 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 dale, dale Perfecto ¿Qué iba a decir? Un inciso No, no, lo siento No, 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 no se puede ¿Qué? ¿Eso era tú o era el audio? Era yo Es que, es que Lo he escuchado tantas veces No te he hecho dudar Pero está muy bien hecho Gracias Es que me sale Lo he escuchado tantas veces que Que me sale ya Ya es Costumbre, ¿no? Sí Ya no es tan difícil Oh, no ¿Qué ha pasado? No sabes si se ve Es así, es Oh, no El Condit no funcionó ¿Me sale igual o no? Yo sé uno Un meme que me hace mucha gracia Pero es más 18 No, es Más 24 Por cierto Te he visto Respirar bien del catalejo, ¿eh? Respirar bien del catalejo O sea, con Vandale y tú Aprovechando los objetos de Minecraft Bueno, hay que ser creativo Y hacer contenido Como se pueda Aru Madre mía Te lo juro Madre mía Dice ¿No fuiste al killer? ¿No fuiste al killer? Eso es exageradísimo Tío Que no No me esperaba Tiene un texture plant Lleva un texture pack Que lo hace vergue Tío, lo de killer es enfermizo Lo mío era un papeador, tío ¿No viste el tip con Zellin? El tip con Zellin es Dios No, no he visto, no Pues lo tengo que pasar Porque es muy divertido para reaccionar Que bueno, tío No se me ha ocurrido ya Ponerme con el catalejo Mirando hacia arriba Además que es verdad, tío Ahora que lo pienso Se parece, tío Se parece Sobre todo Por la parte de final Pero te debes conocer Que no me esperaba de ti, ¿eh? A ver Uh Bueno A persona Lo que quiera Claro Ay, Dios Me acaba de salvar un moderador Uf, es verdad No puedo juntar Los ajolotes Con el Dronef ¿Qué? Tenemos un nuevo suscripto ¿Qué? 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 Esto es súper viejo, ¿eh? Ya Esto es de 2017 A mí me gustaba La alerta que tenías De rollo Súper Súper De un suscriptor veterano Eso, eso, eso Es que antiguamente Cuando tenías Pocas suscripciones Y a lo mejor tenías Yo qué sé 200 suscripciones 150 subs Pues podías hacer cosas Muy especiales Para cada Solas Sí, sí, sí Lo que va a molar es Cómo vais a aprender Un idioma Pronto en Elite Craft Eso sí que mola Ojo Spoiler Sí, bueno Es un Es un No, no, no No, no, no Pero es como si dice No Es un secretavoz Eso Ya Una hora después ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te has asustado o no? ¡Ojo! Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Vamos a ver esto ¡Ojo! ¿Esto te interesa? Para Pelea contra la dragona La destrucción de la ciudad de rol No, 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 no No, por favor ¿Cómo? Hostia ¿Cómo? Que tío Vamos a ver Mi evento Sí, es en el Ent Es, eh Creo que el primero Eh Es el primer y único evento Que se va a hacer En la ciudad de rol Y es que Mi construcción Me he tirado días Haciéndola, ¿vale? Sí ¿Tú la has visto? ¿La escuela de idiomas? Sí Sí, la he visto Me da la vida Haciéndola Como para que ahora Venga un dragoncito Y me rompa a mí Los coj***s Pues, eh Eh Hostia, pues Enciérrala en obsidiana No, no puede ser Sí, verdad El El de Carlos También fue en la ciudad de rol Correcto I'm so sorry I'm sorry Very sorry Increíble, tío Entonces esto Esto hace que tengamos Que rolear Para Tenemos que rolear juntos Tenemos que rolear juntos Ahora mismo ¿Por qué? Porque se va a acabar el rol O sea, en la ciudad de rol ¿Dónde? Yo no pienso Hacerme otra ciudad de rol Pues roleamos en otro sitio ¿Qué pasa? ¿No se puede rolear Si no es en la ciudad de rol? Sí, se puede rolear Se puede rolear Entonces ¿Pero qué quieres rolear tú? Si a ti no te gusta rolear Ahora ¿Ya te gusta rolear? A mí me gusta rolear Pero no Aquí ¡Ay, qué jodicobos! A ver Es que literal No está hecho para rolear ¿Sabes lo que te digo? Claro Depende de muchas cosas ¿Con qué voy a rolear? Es que aquí El roleo que ha habido En Instagram Si me ha sido ñoño Me parece muy ñoño O sea, es súper ñoño El roleo de aquí Y no puede ser, hombre Pues rolea otra cosa Es que Rolear otra cosa Sí que podemos De hecho Mi momento va a tener rol Mi momento Va a de rolear En una clase de japonés A mí me da igual Si vais a rolear o no Pero yo voy a rolear Así que hay que prepararse Hombre Oye, ¿qué tal? Te he visto Te has comprado un patín, ¿no? Buah Ya ves Brum, brum ¿Te has comprado un patinete? Pero de estos del Xiaomi ese Brum, brum Sí ¿Y cómo que te ha dado Brum, brum, brum? Pues porque dije Que con el dinero Del Ray-Bass ese Me iba a comprar un patinete ¿Y qué tal Y qué tal brum, brumeas Por allí Por los madriles? Bien, brum, brum, brum Brum, brumean Súper bien Anda, mira Lo que pasa es que no sé Por dónde puedo brum, brumear ¿Sabes? Porque está un poco Está todo lleno de coches Y... No, no, no O sea, legalmente No paran de cambiarlo Por lo visto Entonces ya no sé Ah, bueno A ver ¿Cómo vas a poner Carre el bici? Claro Es que hay algunos sitios Algunas ciudades Que se puede por carre el bici Otras que no Otras no sé Allí en Madrid ¿Qué? No te dejan Por el bici Es que también depende De la zona Hostia Vete al campo ¿Sabes lo que te digo? Vete al campo Ah, no, ven para allá Vete al campo Ya, pero igual Se me pincha una rueda Ah, que son Ah, yo pensaba Que no eran las Inflables Ah, sí, sí Se pueden echar ¿Y eso que vale? ¿300 euros o qué? Por ahí, ¿no? Sí, estaba rebajado Vale un poco más de 300 Pero estaba en oferta ¿Y ya has pillado La velocidad máxima? 25 es ¿25? Sí ¿No corres más con la bici? No tengo bici ¿Y no haces más piernas con bici? ¿No te pone ahí Tomazas con bici? Pero eso no te pone Ya, claro Pero hay que hacer ejercicio Aquí le das un botón Y te lleva a luz Pero, tío La vida es fácil, ¿eh? La vida es fácil, ¿eh? Y ahora lo que quiero hacer Es tapar esto Y donde pone esto Nacho O Pinocho O yo qué sé Quitar Esto de aquí Y ponerlo, tío Porque No sé Ya que ya he puesto Y con pixel art Pues Pongo lo que ya está Qué guapo esto, ¿no? Sí, está muy chulo Pero me faltan más bloques, ¿eh? A ver, entonces Me voy a coger No, pero no tenía Tocas de ese daño Oh Mamá A ver, hice con la azada Después Dios, qué mal Bueno, pones otra vez, ¿no? Sí A ver Bueno, esto ya no hace falta Pues para poner solo luz Tienes que tapar Todo lo grande Esta letra entera Sí, pero mola Aquí la L Aquí la U Sí Aquí la H Aquí algo Lo de arriba no se vería Y esto tapado Eso es Vale, esto voy a quitarlo A ver Este es de aquí No, tío Fua Bueno, ya lo haré No hay prisa Bueno, ¿cómo vas tú? ¿Cuánto vas? ¿Bien? ¿Vas a mí con la base? ¡Ojo! Ah, no Justo ahí he pillado Justo ahí he hecho el beacon Me voy a traer un Wither Para Porque voy a picar una montaña Que hay en medio Ajá Para poner otra cosa Y necesito un beacon Claro Claro Voy a spam Mira, con esto hago spam En todos lados Oye, estaría guapo, ¿eh? ¿El qué? Me llevo un mapa A estas dos partes Y los hago spam En el canal Hago spam En el canal Pues sí Lo llevo a Puedo ponerle todo el mundo Uno en su base Haz copias Y Haz una copia, tío Expande la base Y pongo item flex Y ya está En todas las bases La base de Álvaro es brutal también, ¿eh? ¿Cuál? La de Álvaro Pero vacilo o no Yo no te vacilo De hecho, tengo una cosa Álvaro le quitaba Un día Cada día que pasaba Que no entraba Le quitaba un bloque de su base ¿Y sabes qué pasó? Que terminé Quitándose la base entera Sí Mira Pasaron 3 o 4 meses Que no entró Álvaro Y entró para hacer el evento de Navidad Y desde entonces No han vuelto a entrar Pero tampoco era muy grande La base La base era Era más chica que esto Que esta esquinita de aquí De madera flotando en el agua La dejó ahí La dejó La dejó La dejó La dejó La dejó Mira, me enseñé a mi base Venga, vamos a ver Cómo ha hecho la base para Pero si no tengo base todavía Pero, pues, dime Que sí tengo Pero no hay nada El menos es que te has ido A una zona que no hay nadie O sea En el paseo este Nunca se usa ¿Este es? Vale Sí Y tú estabas con Cibergan y Jen, ¿no? No, ellos están justo Al otro extremo Vale, vale, vale Frigo se había ido para este Pero no Ha vendido al lado Para ir con vosotros Sí Frigo está En esta zona Bueno, entras Y parece que Parece que soy rica Tengo aquí todo esto En el suelo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye, te lo montas muy bien Esos cofres están desordenados Lu, mira estos de aquí Que son los buenos Que están Que esos están desordenados Tienen buena comida Buenos recursos No te robo Tranquila Ojo Estás rica, ¿eh? Rica Y mira Tengo aquí a Matistas Con su reloj y todo Ahí A Matistas también Para su tienda Oye Oye No has perdido el tiempo tú, ¿eh? No, no, no No has perdido el tiempo, ¿eh? Ya con surca y todo Tengo el beacon Tengo una tarta Una silla con tartas Por si te querés sentar Ah, para el logro, ¿no? Sí Ah, mira que buena esta Tengo aldeanos Muchos O sea, has pillado todas las tintas, ¿no? Y has hecho las velas Con todas las tintas Sí Tengo que ponerme con ella también Una tarta por cada tinte Tinte ahí a tope Voy a apuntar, ¿eh? Ahí va Muy bonito, ¿eh? Si no tengo tiempo Uso esa captura para Tengo que picar esta montaña entera Ajá Que voy a poner otra cosa ¿Quieres picar todo esto Y allanarlo o algo así? No, quiero hacer otra cosa En el mismo sitio Voy a coger mis cohetes Quiero poner otra cosa en el medio Me molesta la montaña ¿Pero ya sabes lo que quieres hacer o no? Sí ¿Y lo has diseñado? Eh, sí Si quieres te lo enseño en privado Ajá ¿En privado? No me sale igual ¿En privado? Digo Sí, por privado Así no me sale igual Ajá, vale Digo, sí Sí, es lo que quería Os pillé duplicando ítems Escondidos en el server ¿A que sí? ¡Hola! Justo eso Justamente eso ¿Qué tal estáis? Bien, aquí estamos Me está haciendo un tour de la base Para Bueno, va a ser Ojo Sí, sí, oye Yo estuve cotillando ayer por la noche Ha pegado mucho avance Es decir, ella Sulkers con un montón de ítems De amatista muerte Sí, sí, sí La ha currado Va súper avanzada ella Bueno Bueno, sí Bueno Empecé hace solo nueve días Y me he pasado el servidor ya Bueno Que estamos Bueno Que lo comparéis O sea, frigo también iba guay Lo que pasa es que el frigo se ha puesto full construir, ¿no? Sí Calombres Sí, bueno No he hecho mucho No he hecho mucho, pero Bueno he jugado casi Lo que he podido Jajaja Joder, la donna caña que lo veas Sí, sí, sí A ver, voy a apretar y me ha tocado una vaca por aquí Que me viene bien Que... ¿Vas a intentar hacerte los logros? Para Me está robando Sí, ha venido Lu a robarme logros Se ha hecho una foto con mis tartas No, no, no Pero eso es de... No Vale, vale Yo esto lo apunto, ¿eh? Y se ha hecho una foto No, escúchame No, no Para Para, muchas gracias por avisarme Gracias por avisarme estas cosas Pues son las que realmente Escúchame La administración se tiene que entrar Así que muchísimas gracias A Rich que vas, Lu A Rich que vas Oye, ¿esto es tuyo? ¿Esta quién es? Y me cambia de tema Increíble Unas ruinas abandonadas que hay ahí Son mías Pues muy bonitas Muchas gracias Nunca había hecho más Son muy bonitas No, eso es como... Me ha robado Eso... Te has hecho una foto también Me he hecho una foto también No, no, no La verdad la voy a hacer yo Es el... Yo la he usado como guía Para hacerlo yo Joder, Lu Ese es para matarte Es para... Es de verdad ¿Cómo que guía? ¿Qué guas? ¿Necesitas algo? Que la vas a plagiar y calcar ¿No lo dices? La risa esa de... Me ha pillado No le voy a decir nada Porque lo voy a hacer igual ¿Has hecho un desafío, Lu? ¿Por qué hoy...? ¿Desafío hoy...? Es un logro de la 1.17 ¿Has hecho un vacilarme? ¿Que no ha vacilado? ¿Que ha vacilado, hombre? No ha vacilado No, se está vacilando ¿Estás vacilando a unas nuevas jugadoras? Por favor, eh O sea, un respeto, tío O sea, ¿de qué vas? ¿Qué es lo siguiente? ¿Meterle 100.000 bloques de hostilana En la base a Paracetamor Para bloquearle su progreso? Por favor No estaría... Ojo, tenemos que hacer algo así Te pido con hostilana No, tío Estaría guapo Es que aprovecha que no sé cosas Del lore del server Y me vacila, ¿sabes? Me dice Pues la tienda de no sé Quién es la que más me gusta Y es la más fea Y yo no lo tengo en la info, ¿sabes? Joder No dejes... No dejes que te pisoten así Para, por favor Te dejo Eres la única persona del servidor A la que dejo matar a Lu Sin ningún tipo de problema Con el nivel de tranks Puedes... Cuando tú quieras Cuando tú quieras Cuando menos se lo espere Tienes mi permiso de matar En medio de un evento En la despedida del servidor Nooo Puedes sacar este clip Cuando tú quieras Cuando menos se lo crees ¡FUAH! Vale, Lu Ahora no te voy a matar Una vez, ¿eh? Solo una vez Para Solo lo puedes hacer una vez Pero cuando tú quieras Venga Y no hace falta que me devuelvan los ítems Vas a vivir en tensión Hasta el último día de tu vida Sí, me voy a ir de tu base ¿Habéis visto Una serie que se llama How I Met Your Mother? Sí, me la he visto Está genial Bueno, pues esto es como No sé si hay una... Creo que había una cosa similar Con una colleja ¿Puede ser? ¿Una colleja? Sí, un susto o algo así Pasaba Yo no me recuerdo Hace muchos años que la vi Pero Durante un montón de temporadas Había un momento que A una... Sí, creo que era una... Creo que era una torta O algo así Que tenían permiso De darle una torta Pero nunca sabían Cuando le iban a dar Pues aquí es lo mismo Pacetamor tiene Una bofetada Sí Pacetamor tiene Un canje De matar a Lu Pero puede ser mañana Puede ser hoy Puede ser dentro de dos minutos Podría ser el último día Servidor un minuto antes Podría ser en tu evento De élite Lu Se levanta De repente Y te mata Cuando ella quiera Y ya tiene poder De hacerlo una vez Nunca vas a saber cuándo Y vas a tener miedo Todo el servidor Correcto Pero con opción A recuperar los... ¡Ojo! Con opción a recuperar los ítems Hombre, sí Eso... Vale, vale Pero otra cosa Es que te bloquee el spawn Con obsidiana No puedas salir de tu cama Porque está completamente bloqueada Sea una prank de siete jugadores Simultáneos Y literalmente Se te bloquea Y no puedes hacer nada Lo veo Te ríes Pero yo me voy a reír Porque te lo voy a estar recordando Todos los días Hasta que ocurra Ah, sí Bueno, cuando te encuentres Compa Recuerda que te puede matar Yo, yo De hecho La voy a... Incentivar Cuando esté volviendo Con la cabra Esa que grita No, te acordás de mí Ir a por ti Mira, me laqué Ostras, la cabra esa, eh La cabra es divertida Sí, no sé si es que va a ser difícil, eh No es difícil, ¿no? No, no es difícil, pero... Hombre, tiene su qué El ajolote Es el chungo La cabra yo creo que en una tarde lo hacéis Cualquier... El ajolote es verdad, eh Unos cohetillos y ya está Pero el ajolote es... Más de dos semanas Vamos a pensar en que... Quedan más de dos semanas O sea, con calma A mí me quedan solo dos logros, eh Ajolote Y los logros de... De Minecraft Bueno, piso Que por cierto Ese anuncio Ese anuncio Ese anuncio Que tú esperabas, creo, ¿no? Bueno, a ver, yo Yo me estaba pensando Creo que el día... El día... El día menos uno Ya me estabas diciendo Rich, como consiguió este logro Si no podemos conseguir el logro Vamos a poder matar a otro Pero escuchame La pagoda, Rich Es que muero Si le pasa algo Ah, pues... Podría pasar, la verdad Podría pasar O sea, vas a estar en el evento Supongo, ¿no? Sí, claro Necesito ese logro Vas a estar ahí Necesito ver con el... Con el... Con el... Este... El catalejo Al dragón Cuando me sale el logro Me desconectaré Pero necesito ir Pues... Nada, habrá que hacerlo con... Con cuidado Ya os explicaré Cómo lo haremos Pero... Es muy posible Que la pagoda justo se destruya No, me lo puedo creer No Vale, pues entonces Eh... Tenemos Tengo que terminar todo esto El evento Voy a ir ahora mismo A revisar un par de cosas O sea... Se puede... Se puede hacer el evento Pasado mañana Porque si no... Eh... Tú puedes hacer el evento Hombre, pasado mañana Dices el miércoles Justo el día anterior Claro Pero no te lo vienes ni de droga, ¿no? No, no, que va Hombre, hay que comunicarlo todo bien Y... Yo creo que sí, sí No te consigo dar Ah, no te consigo dar Ah, no te consigo dar ¿Habéis visto este cartel que es chulo? Se me ha puesto a Folagor Dentro de la F No, es que hoy como la de pixel art Folagor GG Folagor ha sido una decepción tremenda ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Este, ¿qué dices? Este Estoy poniendo... Es que tenía pendiente de poner aquí Mi logo de Twitch En todos lados ¿Qué iba a decir? ¿Qué dices de Folagor? ¿Qué ha pasado? Nada, que... La lió ¿Qué? ¿Por qué? Tenía una... Promesa que cumplir Y la he cumplido Ah, es verdad Te iba a decir Había un anuncio Con unos eventos este mes Sí, aún quedan días Y aún... Dale tiempo Pero Folagor... Dile tú algo, Lu, ¿vale? Pero Folagor... Yo no... Yo no sé lo que decir Porque es muy violento Pero GG Pero Folagor... Me gusta mucho Ya... Jolín ¿En serio? GG Sí, sí, sí Totalmente Ostras... Pobrecillo, ¿no? Bueno, él se lo ha buscado, ¿eh? Tenía oportunidades de sobra Y... Y él mismo se ha enterrado En... En una tumba O sea... F Sí, sí, sí Pero no tenía opción de... Sí, sí, era una apuesta Y... Estaba ahí... Y... Tú ves que... Tú ves que haya ocurrido No se ha ocurrido nada Ahora es que las cuales tú y yo no estamos ¿Te imaginas que se conecta ahí a las 2 de la mañana? Y se pone a full Bueno, vamos a darle caña ahí a muerte Que va, que va O sea, F para Folagor Pero aún hay tiempo, ¿no? O sea, aún quedan... Eh... Sí, pero él tenía una apuesta Una apuesta con ti Claro Tenía una apuesta chula Y nada A ver, voy a ver... Voy a darte una noticia, Lu Dime Mala buena Te la voy a dar, ¿vale? Vale Estoy en el end Estoy mirando... ¿Dónde está? Voy contigo, espérate No, 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 no Tiene que haber margen No se puede hacer... No se puede mocar al dragón y yo... ¡Ay, ya está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tengo un plan, tengo un plan, Rich Tengo un plan Tengo un plan ¿No puedo hacer algo para mover al dragón por ahí? Espérate ¡Oh, ha tenido suerte! Vamos Ha tenido suerte Vamos Es que no llega a tener suerte Lo que me costó a mí ¡Qué suerte tienes! No te rompen la pagoda, las torres Es verdad que está lejos, ¿no? Está lejos de la... Está lejos, tío Sí, 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 sí Está cerco... O sea, está lejos Bueno, o no Espérate No habrá otra para aquí, ¿no? No me la contés, Rich Estoy mirando Estoy mirando si va a ocurrir el destrozo o no No me la contés A ver ¿Te gusta cómo se ve diferente el portal de Lend? ¿Cuándo la atraviesas? O sea, se ha conocido, ¿no? ¿A ti? No, es diferente O sea, no... Me gusta más rollo de estrellada como estaba antes Es un bug, yo creo, ¿eh? ¡Es un bug! Yo creo pensar que es un bug, sí Mira Quiero pensar que es un bug Ven, esto te regalo para ti A ver, ¿el qué? Ven Si es un mapa no lo quiero No, ¿escuchas esto? ¿Lo escuchas? Tienes dos para ti ¿En serio? Sí ¿O sea, hay cuatro? Sí ¡Ja, ja, 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 ja!